Gracias señor presidente, como mujer indígena Pemón de Venezuela con ISHR, vengo a declarar que los 51 pueblos indígenas de Venezuela están en peligro de extinción. Los indígenas somos personas defensoras, somos guardianes territoriales de sábanas y las selvas amazónicas y vemos más amenazado nuestro medio de vida, cultura y propia existencia. Nos enfrentamos a amenazas de grupos armados irregulares por el interés en la minería que causa deforestación, contaminación y el desplazamiento. Como líderes, cuando alzamos la voz nos enfrentamos a hostigamientos, secuestros y asesinatos, como es el caso de Virgilio Trujillo, defensor de territorios de Amazonas. Estas violaciones quedan impunes. Además, las organizaciones de base indígena tememos que el proyecto de la ley sobre la ONG de la Asamblea Nacional de ser aprobada hará aún más difícil registrarse. Las recomendaciones hechas por la ONU en relación a los pueblos indígenas y el arco minero no han cumplido. Por eso, solicitamos al Consejo que insta al Estado venezolano a respetar nuestros derechos. Que en cualquier decisión que nos afecte se base en nuestro consentimiento previo e informado. Que cese la violencia en nuestros territorios por parte del Estado y otros grupos armados irregulares. Y que tomen acciones específicas para la protección de las personas defensoras del país. Muchas gracias. Gracias.